Hola, soy Vitamina Sánchez. Quiero saludar a todos los hinchas de la U de Concepción y a todos los habitantes de la región del Bio Bio y aprovechar por este medio para invitarlos al bingo que se va a realizar el sábado 16 de mayo para colaborar y ayudar a todas las familias de la escuela que lo están pasando mal con el tema del coronavirus. Decirles que pueden seguir e informarse a través del Instagram Bingo del Foro. Ahí van a tener toda la información para poder participar y poder colaborar. Les mando un abrazo grande desde Bolivia.